Con el estreno de Uncharted, la nueva película basada en un videojuego, es el momento perfecto para que descubras todo lo que tienes que saber de la franquicia en 3 minutos o menos. Desarrollada por Naughty Duck, mejores conocidos por Crash Bandicoot, Jack and Dexter, The Last of Us y obviamente Uncharted y publicado por Sony en el 2007, la historia del primer juego trata sobre Nathan Drake, un cazador de tesoros que dice ser descendiente del explorador inglés Sir Francis Drake. Con la ayuda de la periodista Elena Fisher y su mentor Sully, este se encuentra en la búsqueda de la mítica ciudad de El Dorado. Obviamente hay otros ladrones que también buscan lo mismo, así que Nathan tendrá que matar a hordas de mercenarios, en niveles que recuerdan a Tomb Raider y Crash Bandicoot. Hablando de Tomb Raider, inmediatamente se dio a conocer el juego, las comparaciones con Lara Croft fueron inevitables, al nivel que los fanáticos le llamaron Uncharted Dude Rider. Sin embargo, los desarrolladores han dicho que en relación a la jugabilidad, el juego tiene más cosas en común con Resident Evil 4, Kill Switch y Gears of War. Gears of War no va demasiado profundo en la historia del protagonista Marcus Fenix o el planeta Sarah, pero puedes ver que Epic ha creado esta gran atmósfera y va a haber sequel después de sequel, probablemente va a haber un film en el juego. Pronto descubren que El Dorado no es una ciudad, sino una estatua, y la misma está maldita con un gen que convierte a los humanos en mutantes. Nuestros héroes sobreviven en la aventura y tienen el éxito suficiente para tener tres secuelas y la expansión de Lost Legacy. Si te está gustando este video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. A ti no te cuesta nada, pero para nosotros es de gran ayuda. Gracias. En el 2008 se comenzaron los planes para adaptar el videojuego a una película, con Nathan Fillion como uno de los favoritos por los fanáticos para interpretar a Drake. Lamentablemente eso nunca se dio, pero al menos se hizo el cortometraje fan-made de Uncharted con Fillion en el papel de Nathan Drake y Stephen Lang como Zully. En el 2010, David O. Rosser, mejor conocido en ese momento por la exitosa The Fighter, estaba a su puesto de dirigir el filme de Uncharted y colaborar nuevamente con Mark Warbur en el papel de Nathan Drake. Él lo escribió y me quiere estar en un film, estoy ahí. Todo lo que me quiere hacer, espero que sea la tercera de muchos. Después de 12 años, con múltiples directores y aún más guionistas, tenemos la película de Uncharted que toma inspiración de los cuatro juegos principales de la franquicia. Con la sensación del momento, Tom Holland en el papel de Nathan Drake y Mark Warbur en el papel de Zully, porque ya está muy viejo. Y eso es todo lo que tienes que saber sobre Uncharted en tres minutos o menos. Este fue Mac de CinePR y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!